Soy Malaquías Chiguala de la Cruz. El dengue me quitó a mi hija de 8 años, con un futuro por delante. No lleguen a ese nivel, hay que luchar contra esta enfermedad. Abramos las puertas, que entren, funiguen, que hagan su trabajo. Entre todos yo sé que sí se puede prevenir el dengue. Gracias por ver el video.